Con el fin de evaluar la posibilidad de construir un plan de retorno para las familias de la zona del Catatumbo que se han desplazado a causa del conflicto generado por los grupos ELN y EPL, se efectuó la cuarta sesión del Comité Territorial de Justicia Transicional, en el que participó Eduardo Garzón Torres, Viceministro para la Participación e Igualdad de Derechos del Ministerio del Interior. Creemos que están dadas las garantías y las condiciones, pero la población tiene todavía miedo de retornar. Por ello seguiremos trabajando en detectar cuáles son los problemas que están para que retornen y garantizarles con tranquilidad su regreso a lugares de origen. Ante las preocupaciones expresadas por representantes de la Mesa Departamental de Víctimas frente a los últimos acontecimientos que se han registrado en la zona, los miembros del Comité determinaron aplazar la decisión de autorizar el retorno tanto en sectores rurales como en cascos urbanos. Las víctimas manifestaron que hay todavía enfrentamientos, que hay todavía explosivos en las zonas, que incluso en el día de ayer dos personas fallecieron en el municipio de Acarí, que hay unos desplazamientos por vías de hecho en Teorama, que unas personas que se dice así invadieron un terreno para obligar a que se les dé una vivienda digna, personas que ya hubieran sido víctimas en otros momentos. En esta jornada se aseguró que ni el gobierno nacional, departamental o local están obligando a las comunidades a regresar a sus viviendas. Este proceso será voluntario y cuando se autorice será apoyado por la fuerza pública.